¡Navaja Time! ¡Navaja Crimen en vivo! El Jesucristo del celuloide. Bienvenido Navaja, qué placer. Todo un país esperándote, esperando los jueves de Navaja Crime. Y aquí lo tenemos, damas y caballeros, artista exclusivo. ¡Holis! ¡Holis! Esta columna medio que la voy a experimentar con ustedes. La escribí hace como 3-4 días. En el medio escribí como 3 columnas más. Así que estoy... Estás prolífico. Estoy prolífico. Y confundido. Y confundido. Gracias, exactamente. Exactamente esas dos. Como que estás mezclado. Sí, estoy como mezclado. Tengo 77 películas y series en la cabeza. Y me gusta esto de experimentarla un poco. Me digo, sorprenderme. ¿De qué es tu remera? Mi premera es Los Caballeros del Zodíaco. Ah, espectacular. Es Icky. El Fénix. El Fénix. Espectacular. Muy lindos colores. Es por hermosa. Remera. No me acuerdo la marca. No es Cángel ni nada. Pero me gustaría... Bueno, no sé. Si alguien sabe, está buenísima. Manda en remera. Manda en remera. Y manda en remera. Dicho esto, traje una columna que por ahí es un poco de nicho, tal vez. Me enteré que era de nicho mientras la estaba haciendo. Si querés... No me acuerdo si empieza con un video. No, vamos directamente... Ahí está. Es bueno. Provocador el título. Además lo canceló atrás a los de Breaking Bad. Me había olvidado. Me había olvidado. Esta filmina se hizo de noche. Esta filmina se hizo de noche. Con donado de noche. Se hizo de noche. Con afirmaciones fuertes, provocadoras. A pura gaseosa cola y puchito, puchito, puchito. Muy bien. Un atrás del otro. Voy a leer un poco lo que me anoté. Lo que te acordás de anoche. La semana pasada traje Jackass, Jackass SMTV del 2000. Una cosa llevó a la otra y esta semana terminé volviendo a ver un poco de The O.C. Cuando digo un poco, digo un montón. Viste, quiero decir todo. Pero bocha. 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 Y de hecho pensé, dije, es muy de nicho traer esto, pero iba a traicionarme a mí mismo. No, no. Si traía otra cosa. Yo te digo una cosa. A mí Darío me mandó mensaje hace dos, tres días. Me dice, no sé qué mierda le pasó a Navaja. Me mandó dos letras. Me mandó una O y una C. Y yo le contesté. Le digo, mirá, esta vez, por primera vez, no tengo ni puta idea de qué está hablando. Excelente. Pero le digo, si Navaja lo siente, Navaja lo trae. Es que realmente, si traía otra cosa, iba a ser una traición a mí mismo. No te traicionas. No puedo parar con The O.C. Y no pienso parar. No. Y volví y no me voy a ir nunca más de acá. The O.C. es un drama para adolescentes que corrió del 2003 al 2007 y es muchísimo mejor que Breaking Bad. Vamos a ver si lo sostengo. Muy bien. A lo largo de esta columna voy a intentar demostrar por qué The O.C. es mejor que Breaking Bad. Muy interesante. Por lo menos la hipótesis que está planteando es interesante. Hay que ver cómo la surfea. Vamos a ver. Perdón, hago un último. No tengo un carajo que decir después. Las hago todas ahora. Hay como una especie de Barbieheimer acá. Como quiero decir, en el sentido de que vimos Jackass y ahora tenemos The O.C. Y son como los dos iconos de MTV del 2000. ¿Hay un poco de eso? Para mí, en mi experiencia sí, yo sentí que también tenía que traer The O.C. Porque era como la otra cara de la misma moneda. Si bien The O.C. fue Fox más que nada y después yo, no lo pasaron en MTV. O sea, entré en MTV y al menos yo lo vi mucho en MTV. Después creo que también estuvo en Warner. No recuerdo perfectamente. O en Sony Entertainment Television. Puede ser. Pero recuerdo haberlo visto en MTV y tiene sentido que haya estado en MTV porque es una serie, vaya, que disruptiva. Me anoté acá. ¿Quién quiere una serie perfecta como Breaking Bad cuando podés tener The O.C.? Una serie full sexy, dañada, metafórica y literalmente ya vamos a ver por qué. Guille. Ahí entré a pleno. Para los que no la vieron. Sí, porque vos podrías inventar una serie. Un día probalo, inventá algo y hace todo. Lo hice, lo hice. ¿Ya lo hizo? Tengo un video de Casi Ángeles en YouTube. Mejor video de la historia. Donde hago como un recap de las primeras cuatro temporadas y sin decir nada hago una quinta y una sexta. Que son de mentira y la gente que no sabe Casi Ángeles. Che, ¿dónde están? Para mi amiga María del Mar, colombiana, una vez íbamos a hacer una columna de Casi Ángeles y yo le dije, si ella no lo había visto, le dije, mirate el video de Navaja que las resume bien porque las resume muy fehacientes las que son verdaderas. Y cayó contando las apócrifas. Exacto. Él en la quinta dice, no me acuerdo qué falopa decís en la quinta. Digo que Rama empezó una vida subacuática y se enamoró de un pez o de una, no, de una mantarraya llamada Kika. Era far-fetched, igual que alguien caigan. Eso es como chaga, pero te juro que... Podría llegar a pasar. Tranquilamente. Claro, entonces vuelve María del Mar y me dice... Todavía monetizás eso. Ese sí, ese creo que sí. Con ese pagá las expensas. Con ese sí. Me dice, en la quinta temporada, ¿qué pasa? Me dice, si van con una mantarraya, yo no, mirá, esa parte mentira. Claro. Muy bueno. Perdón. Iniciemos. Entremos en el mundo. Para los que no vieron de UCI, voy a asumir que la mayoría de la gente del otro lado no la vio. Quiero decir que me sorprende. Pensé que era más popular, pero voy a asumir que la mayoría no la vio y voy a arrancar de cero. Esta vez sí, la mayoría de las columnas usualmente asumo un montón de cosas. Pero en esta voy a arrancar de cero. Los que quieran verla después podrán hacerlo. Es una serie muy cómoda. La recomiendo para existir en modo avión. Hermoso. Tenés que bajar todas las expectativas, todas las pretensiones y es para ir a full en modo avión. Y los que no la quieran ver nunca jamás, al menos van a saber de qué se trata. Que eso es importante. A la gente que sí la vio, banqueme. Vamos a hablar obviamente de la infame muerte de Marisa, pero banquen. Tiro, eso solamente para la gente que... ¿Qué? ¿Marisa muere? ¿Qué? Claro que Marisa muere. Marisa estaba destinada a morir. Ya vamos a hablar un poco de eso. Vamos a la... Y la premisa es que es mejor que Brinkinbad. Vamos a ir a la diapositiva número 2. Todo empieza a fines de los 90 con el boom de los dramas para adolescentes hechos por adultos haciendo de adolescentes. Supuestamente estas personas que estamos viendo en pantalla tienen entre 14 y 16 años. Uno diría de aportes. Claro. Pero no. 14 a 16 años de edad. Punto para Cris Morena. Para bien o para mal, sus adolescentes siempre fueron adolescentes. Es verdad. Para bien y para mal. Sí, no. Literal. Literal. Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. No, vayas ahí. Pasa, pasa. La amamos a Cris. Nos ha criado. Para bien o para mal. A varios. A varios ha criado. A varios ha criado. Te amo. Sí. Un poco mal. Estas dos series, sí, las tengo. Estas dos series. Muy icónicas. Muy icónicas. Bueno, también hablando de Cris, Dawson's Creek es verano del 98. Por lo menos en su principio era exactamente un clon, una copia directa. Absolutamente verano del 98. Todas más o menos un poco van tomando. Después Casi Ángeles es una mezcla entre Chiquititas, Rebeldeway y Lost. Nada, hay un montón de cosas. Elementos que comparten estos shows. Los enuncio rápidamente. Fiestas con fogatas, romances, eventos sociales, peleas de puño, muelles y gente linda en poca ropa viviendo dramones. Experimentando. Dramones. Vamos a ir a la tercera diapositiva, por favor. Beverly Hills, 90210 o 90210 como le decía mi mamá. Beverly Hills trataba sobre adolescentes en un lugar muy muy cheto de California y parte de la gracia era esa. Aspiraba a la parte más aspiracional de la telenovela que es ver gente cheta. Pero también fue el primer drama para adolescentes que se animó a tocar temas un poco más darks como el abuso sexual o los peligros de la posesión de arma de fuego. Otro día en Estados Unidos. Otro día en Estados Unidos. ¿Qué capítulo ese que Brandon se compró un chumbo? École, 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 école. Y las adicciones. Las adicciones. Las adicciones también, sí. Fue euforia. Tenía cosas, fue un proto euforia, sí. En el medio creo que está Skins, si no me equivoco, que es también así adolescente, es trash. Es full euforia. Nunca me metí ni en Skins ni en euforia, pero bueno, creo que está cancelado el creador. En euforia pasaron muchas cosas, probablemente nunca salga la última temporada. Sí, en euforia se fue todo al carajo. Se ensució euforia. Se ensució. Mucho euforia. En un momento clave de la serie de Burbil Hills 90210, al final de la segunda temporada, uno de los personajes muere jugando con el arma del padre. Traje el video porque se ve graciosísimo, pero para la época fue bastante shockeante barra controversial. Vamos a ver... Tapó el arma. Tapó el arma. Tapé el arma. David, check this out. Scott. Scott. Scott, put that. Ay, Dios. ¡No! No. Qué hijos de puta uno dice, pero después dice, está bien. No, pero concientizaba. Concientizaba, está visibilizado. Visibilizó. Visibilizó. Me sentí muy identificado con el imbécil del arma. Yo me acordé de Walter. Se disparó a sí mismo. Walter Almos. Claro. No, pará, pará, pará. Me remitió a eso. Pará, pará, pará. Porque cantaba el cuarteto, Brandon. Y después pasamos a la siguiente filmina. Dawson's Creek, que trataba los temas, los dramas adolescentes de Dawson, el rubiecito, un pibito que era fan de Steven Spielberg y soñaba con ser director de cine. Esta sí me la vi, eh. Esta me la vi, me la vi, Dawson. Dawson, yo no llegué tanto, lo vi un poder de capítulos, nunca le creí la parte de querer ser director de cine. Pero hablaba mucho de él, tenía como la cámara. Pero tenía la cámara, hablaba mucho. Y el personaje está basado en la adolescencia del creador de la serie, que es Kevin Williamson. Un genio. Genio total. Genio. Genio. Guionista de Scream 1, 2 y 4. Entonces, Dawson's Creek es un drama para adolescentes con el aditivo de cierto comentario metalingüístico. Hay referencias a la cultura pop, hay un episodio donde quedan detenidos en la escuela y hacen The Breakfast Club, que, ¿cómo se trata? El Club de los Cinco. Hay otro donde hacen Scream, literalmente. Hay mucho chiste interno. Mucho chiste interno, mucha referencia a películas. Todo esto, como siempre, en un contexto de fiestas con fogatas, romances, eventos, peleas, muelles y gente linda en poca ropa, viviendo dramones. Perdón. Sí, me meto, abro ventana. Adelante. Fíjense que las dos chicas protagonistas de Dawson's Creek han crecido mucho. Pero están iguales a la vez. Katie Holmes, bueno, le dio hijos a Tom Cruise. O sea, comió la placenta de Katie Holmes. Sí. La carrera de Katie Holmes le dio hijos a Tom Cruise. Sí, sí, no, son medio mujer de, estoy apuntando directamente a eso. La otra es buena actriz, ¿cómo se llama? Ella es la que actúa en Blue Valentine. Claro. No, es la viuda de Heath Ledger. Sí. Ya te digo. Sí. Coso. Michelle Williams. Michelle Williams. Es la viuda de Heath Ledger. ¿Pero en real o en una película? No, 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 en la vida real. Dicen, dicen. ¿Qué lo mató? No, no lo mató, pero que medio... Él también venía con... No, no, no. No le vamos a echar la culpa de un suicidio. S-word. Bueno, paremos con el S-word. Pero dicen que medio que es medio... Deci lo que querés decir. Es medio viuda negra, me parece. También dicen que él quedó muy afectado del papel del guasón. Ah, ese W-Shoker. Me puso re loco. El mejor shocker. Navaja Grimmons. En la siguiente diapositiva vemos qué pasa. Se termina 90210, se termina Dawson's Creek y de repente cae este niño nerd llamado Josh Schwartz y dice, che, agarremos este género, agarremos lo mejor de estas dos series y rompamos con todo lo demás. Es decir, este nuevo programa va a tener fiestas con fogatas, romances, eventos sociales, peleas de puño, muelle, gente linda en poca ropa viviendo dramones, va a tratar temas oscuros como 90210 y va a tener comentarios meta como Dawson's Creek, pero los personajes van a ser distintos. El sombrero es distinto. Dawson's Creek busca subvertir todos los arquetipos del drama adolescente clásico, infiltrándose en la televisión como un drama adolescente clásico y nada más clásico que esta intro, que para los que la vimos traje la intro directamente, que es icónica para todos los que la vimos. Le voy a hablar encima igual. Ay, sí, esta canción. Sí. Sí. Época muy californiana de la cultura yankee, rocket power, tablas de surf, Lenny Kravitz con el pelo planchado, Tony Hawk, pro skater, mucho carnival en el muelle, mucha vuelta al mundo, mucho tiro bajo, casi hasta la vagina, esto me pidió mi novia que lo ponga. Hace bien. Y The O.C. refiere a Orange County, el condado más cheto de California donde transcurre la acción. Los 30 segundos de intro son un temazo, después no continúen con la canción, pero estos 30 segundos la rompen. Y vamos a la siguiente diapositiva, primera razón por la que The O.C. es mejor que Breaking Bad. El título. El título. Breaking Bad. Spoilea el final. ¿Para qué voy a ver la serie si ya leí el título? Se vuelve malo. Aburrido. The O.C., en cambio, predispone. Te presenta el lugar donde transcurre la acción, pero también busca que prejuzgues la serie. Vos lees The O.C. bien grande, al lado de estas cuatro caripelas perfectas, y asumís que ya viste este programa, y esto es así, pero no tan así. Pasamos a la siguiente diapositiva. La premisa de The O.C., The O.C. cuenta la historia de Ryan, un chico problemático de un barrio pobre, que es adoptado por una familia de clase muy alta, y se va a vivir en una comunidad chetísima. Como ya dije, en el condado más rico de California, nos damos cuenta que es problemático por el choker y el cigarrillo. Nos damos cuenta de que es pobre por la musculosa blanca. La Morley. La Morley recién estrenada, la sacaron así de cosa y ponétela. Y su particularidad es que es muy callado, es un héroe silencioso, raro de ver en telenovelas. Misterioso. Misterioso, silencioso, callado, tímido, extremadamente sexy, dañado. Ryan llega a The O.C. y... Bueno, ahí abajo está la familia, Sandy, Kirsten y Seth. Ryan llega a The O.C. y conoce a su medio hermano y mejor amigo, Seth Cohen. Y acá es donde se empieza a poner lindo, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, Seth Cohen, este personaje, así como lo ven, fue un antes y un después para los nerds en términos de representatividad en el cine y la TV. Esto es un facto. Los nerds solían ser representados como seres introvertidos, un poco idiotas, feos y sucios. Y de repente vino esta serie y puso a Adam Brody a tirar referencias de X-Men y de Sandman. Y todos cosquillitas pélvicas. Sí, cosquillitas este hombre. Uno se esperaba que el nerd fuese medio un perdedor y no solo era un perdedor, no era un perdedor, sino que de toque... Esto me encanta de la serie. De toque lo meten en un triángulo amoroso, súper mega erótico, con las dos chicas más lindas del programa. Y todo eso sin que deje de ser el nerd. No es que le sacan los lentes y dicen... Este es el guionista haciendo fanfic. Y ahora me las cojo. A mí me gusta X-Men y ahora me las cojo las cosas. Es que el guionista era un nerd y agarró y dijo, voy a darle todo al nerd. Era una serie de gente cheta y linda. Pero realmente transgresor para la época. Es muy transgresor y las referencias estaban bien puestas. Además, repito, no es que le sacan los anteojos y de repente dicen, uh, este chabón, ahora que sacaste los anteojos sos lindo. No, el tipo siempre fue lindo y siempre fue nerd. Y eso es algo que parece re simple hoy, pero en ese momento no había pasado tanto y mucho menos en el prime time televisivo. Vamos a la siguiente diapositiva. Segunda razón por la que The O.C. es mejor que Breaking Bad. Impacto cultural del nerd. Seth Coen hizo que ser nerd sea cool. Walter White no hizo que ser nerd sea cool. De hecho, hoy todos los profesores de química son potenciales narcos y que no se les ocurra tener un diagnóstico complicado porque se vuelven mucho más sospechosos. Profesor de química con diagnóstico complicado. Profesor de química con diagnóstico complicado. ¿A cuánto lo tenés? El nevado, por lo menos. Exactamente. Segunda razón. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, como todo en The O.C., The O.C. es una serie que va muy rápido, que comprime lo que es las telenovelas. Lo que una telenovela sucede en 10 episodios, en The O.C. pasa en 3 escenas. Esa es la belleza y por la razón por la cual no puedo parar de verlo de nuevo, ¿entendés? Porque yo ya vi todo esto y ahora no puedo parar. Lo resignificás. Lo resignifico, lo entiendo. Le encontrás cosas nuevas. Le encuentro cosas nuevas. Cuando algo es bueno, crece con vos. Sí, sí, sí. Crece con vos, The O.C. Vos vas aprendiendo cosas nuevas y The O.C. te dice, ya lo sabía, te estamos esperando. Sí, totalmente. De hecho, hay un diálogo, creo que es en el piloto o en el segundo episodio, que de hecho, bueno, el piloto está considerado... El creador de la serie dijo que el piloto son los primeros tres episodios. No me quiero poner muy técnico. Ponete muy técnico. O sea, pero creo que es en el segundo episodio que alguien quiere como... Lo agarra Seth, Seth el nerd, y dice como que quiere zafar de una situación y dice, Ay, hola, Seth, ¿cómo que querés ir a una convención de Star Wars? Y Seth la mira y le dice a Marisa, le dice, Escuchame, ¿una convención de Star Wars? A menos no me podías dejar mejor y decir X-Men. Y en ese diálogo muy chiquitito, entender por qué X-Men te deja mejor parado ante una chica que Star Wars, ahí hay un pequeño insight de los nerds, que está bien puesto, boludo. Y que está en una telenovela del primetime que venía de un contenido... No, no, convirtieron al que era el Comic Relief en un momento en un Don Cogelón. En un Don Cogelón absoluto. X-Men Cogelón. De todas formas, el triángulo amoroso se resuelve rápido, es súper hot igual. Y Seth se queda con Summer, la chica sexy que resulta también ser mucho más que una chica sexy, de nuevo se subvierte, de repente, parece una estupidez, pero la chica sexy era súper inteligente también, de repente. Y cita libros y cosas que no se veía eso en las telenovelas. Juntos se vuelven una de las parejas televisivas del momento, todo el mundo loco por ellos dos, mucha refe a la cultura pop, mucha química, todo muy sexy, todo genial. Y final feliz, ellos representan el bien, el orden y lo sagrado. Ahora bien, cuando Ryan llega a The O.C., conoce a Seth, conoce a Summer, pero también conoce a la mejor amiga de Summer, su interés amoroso, en un meet cute, con un diálogo absolutamente memorable, para los que no lo sepan, un meet cute es esa escena en la que dos personajes que van a tener una relación amorosa se conocen por primera vez. Y el diálogo es realmente memorable, si querés pasamos al video. A ver... Obvio que está fumando, ¿eh? Obvio. Ya no podría fumar el personaje hoy por hoy. No. ¿Quién eres? A quien sea que me quieras ser. No. Ok. No, 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 no. A mí me convenció, ¿eh? A mí me convenció, ¿eh? El padrino LTA, boludo. Whoever you want me to be. Mad Men, la tenés un pete, por lo menos. No, me recalentó este. Y eso que no traje después, así es la vida en los countries, poneré. El modo Nordelta es así, salgo a la puerta a fumarme un pucho, por... Whatever you want me to be. Ok. Llamo a la seguridad. Seguridad, hay un loco en la calle 8. Se cruzó del muro. Que devuelvanlo al otro barrio. No tiene tarjeta, no tiene tarjeta de invitación. Ay, Dios. Perdón, perdón. Digresión, mientras. Sí, sí, sí. Quiero, a ver, no sé si está, pero vayan buscándolo. The Simpsons, O.C., porque es la única referencia que yo tengo, es una escena de los Simpsons que parodian a The O.C., que para mí es graciosísima y nunca la entendí. No la tenía. Pero más nueva, de temporada. Sigamos, no, 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 es de esa época. Mira. Sigamos, por favor. Bueno, Enter conoce, Rayana, Marisa Cooper, su vecina. No se dejen engañar por la apariencia de chica de al lado, de cheta inocente. No, Marisa Cooper no solo es la verdadera protagonista de The O.C., sino que es una fuerza caótica imparable. Una catarata de decisiones estúpidas y peligrosas que movilizan la trama durante las primeras tres temporadas. Si Marisa Cooper fuese un disco, sería Appetite for Destruction. Si Marisa Cooper fuese una película, sería el Joker. Si Marisa Cooper fuese un videojuego, sería el Doom 2. Marisa Cooper fue el personaje clave de The O.C. Para mí está en el panteón de grandes personajes de la televisión, top 50 sin dudas. Y vamos a recorrer muy brevemente su historia a lo largo de las temporadas para recorrer muy por arriba la serie. Pasamos a la siguiente. Me estás convenciendo. Es una serie que la uso para estar bien, ¿entendés? Me hace bien. Sí, me hace bien. Bajo toda pretensión, bajo todo, es como para adelante, es divertida, me hace reír. Todos los episodios me hacen reír voluntariamente, como por algún chiste que entró bien, pero también involuntariamente. Dale. Y después también le estoy gritando mucho a la tele, tipo, no, Sandy, ¿cómo que ahora te vas a culear a la madre? ¿Entendés? Claro. Bueno, la revivo. La revivo, tipo, Luke, no hagas eso, ¿entendés? Estoy medio en esa. Marisa, en la primera temporada, Marisa conoce a Ryan estando de novia con Luke, el rubio de la segunda foto. Luke pintaba para ser el principal antagonista, pero de nuevo, The O.C. subvierte el arquetipo del atleta bully. Y a los pocos capítulos, Luke se recontra, deconstruye, se manda algunas, pero se deconstruye a pleno y se vuelve un buen tipo. Incluso acepta la... Al séptimo episodio encuentra al padre con otro tipo. Claro, coge tranquilo, papi, yo me quedo acá. Literal, a las tres escenas es como... Julia, tranqui, papá. ¿Entendés? Yo venía de tratarlo de marica, peyorativamente, a Seth Cohen. Claro. Se arregla, son todos amigos. Luke, tipazo, lo queremos. Me pegó un 2018 de una, en tres capítulos. Pero espectá... En tres capítulos se convirtió en una persona hermosa, de hecho, lo queremos muchísimo. El agente del caos acá, entre Luke y Ryan, sigue siendo Marisa, que toma decisiones imbéciles para con ambos, se deprime porque sus padres se separan y además tiene un problemón con el alcohol y las drogas. Ah, bueno, y se cuenta desde chiquita que le gusta chorear. Cleptómana. Cleptómana a pleno. En el medio a Marisa la mandan a Rehab. Ahí aparece el tercer chabón que vemos, un loquito que se obsesiona con ella y casi que se pudre todo, pero no. Acá también Marisa toma todas las peores decisiones que podés tomar. Se termina volviendo divertido. Te terminás enamorando de Marisa, un poco como va a decir, arruíname la vida. Marisa, Marisa, es muy sexy dañada, arruíname la vida, vení y arruíname la vida. Pero es una cosa, déjamela acá. Yo igual estaba enamorado de Summer, eso es algo personal y que no lo voy a olvidar. La primera temporada termina con Marisa y Ryan separados y ella volviendo a tomar, descarrilando a pleno. Vamos a ver un pequeño clip de Marisa cuando está enojada. Nueva personalidad desbloqueada. Quiero ser ella. No, no, Marisa es realmente lo más... No, 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 espectacular esto. Es espectacular. Pasamos a la siguiente diapositiva, temporada 2. Al principio de la segunda temporada Marisa arranca peleándose mal con su madre, que se vuelve a casar con otro tipo y además viene de culiarse a Luke, su exnovio, que también era menor de edad. La madre se culia del exnovio. La madre se culia del exnovio. Recordemos que estos pibes tienen 16 años en la serie. Antes se podía. Terrible. De 1 a 15 en arroba estos blandos. En el medio, así que Marisa se pone full, mamá te voy a hacer enojar. Mamá pollo. Y elige dos parejas que apuntaban a molestar a su madre. Primero sale con el jardinero de la familia, que obviamente es medio latino. Por supuesto que es latino. Se llama Bruno. Se llama Bruno. Y después inicia una breve relación con otra mujer, Olivia Wilde, para ser más específicos. Esto fue... Fue un semillero. Fue rarísimo. Dio, sí. Sí, pero en esa época fue como re raro. Como Marisa, protagonista, telenovelas súper heterosis, de repente Marisa agarra y dice... I want it all. I want it all. Y va que se agarra a Olivia Wilde, que es la ex de Seth Cohen. Acá ya fue directa... Bueno, acá lo puse metafóricamente. Acá ya directamente hicieron pija todo estereotipo de heroína del drama adolescente. La gente como loca no podía creer que Marisa sea abiertamente bisexual. De todas formas, mantiene una pata súper heterosis. Está más del lado de... Le da un beso a una chica, pero para que nos mire un varón. Bueno, el beso fue vendido como vengan a ver el beso más caliente de la TV. Claro. Había que levantar el rating. Había que... Y capaz que había que levantar. El creador cuando vio esa... Según él, vio esa promo y dijo... Oh, no. Arruinaron todo mi arte. Claro. Era una sorpresa. Era una... Ahora, claro. Hoy van a decir mierda en televisión. Claro. La segunda temporada termina con Ryan peleándose con su propio hermano, porque su propio hermano se había propasado con Marisa. Así que los dos forcejean. Llega Marisa y arranca una escena que se convirtió en un meme, que la vamos a ver. A ver. Y vamos a ver la pegada a su parodia. La parodia es espectacular. La parodia es espectacular. Ah, este lo amo. Cool. Es bastante locura. No lo he visto en años. Es... Es raro porque... Andy Samberg. Andy Samberg. Y Bill Heider. Y Bill Heider. Después entra ya a la búfala. No, es chiste de escena. La parodia dura. Hacen tipo 25 tiroteos distintos. Como que no paran de hacer el mismo tiroteos. Todo el tiempo el chiste con esa música. Es mi sketch preferido de Saturday Night Live. Este... Es demencial. Después entra una... Una pipa. No importa. Seguimos a la siguiente diapositiva. La temporada 3. Al principio de la tercera temporada a Marisa la echan del colegio privado. Y cae en la educación pública donde conoce... Literal. Ahí conoce a un surfer con un cabello espectacular llamado Johnny. Obvio que se llama Johnny. Obvio que se llama Johnny. Lo recuerdo demasiado vivamente. Todavía no llegué igual en el río Hachacá. Pero lo recuerdo. Pero sabe que... Este surfer compite. Tiene como una relación media chota con un villano. Un surfer villano llamado Bolchok. Nombre. Nombre. El surfer villano total. Que es el chico sensual y malo que está ahí al lado. Que es sensual y villano ese surfer. No, es malo. Bolchok es... Estúpido y sensual surfer villano. Y se actúa en Crepúsculo. Actúa en Crepúsculo. Y hace también un villano muy hot. Sí. Siempre es un villano hot este chico. Y no va que Marisa, que siempre tiene buenas ideas, decide abandonar a Johnny y acercarse a Bolchok. Obvio. Johnny termina poniéndose en pedo, cayéndose de un barranco y muriéndose. Chau, Johnny. Y Ryan medio que la mira toda dará fue. Así que Marisa decide arrancar una relación con el forro de Bolchok en lo que fue el epítome de su estupidez. Esa relación obviamente sale mal, se pone cada vez más violenta. Y al final de la tercera temporada se produce un siniestro que nos ha marcado a todos los televidentes de The O.C. La muerte de Marisa Cooper. ¡No! ¡Tremendo! Vale a aclarar igual que ya no se bancaba mucho la actriz. ¡La estamos reviviendo! No, es que estaba remetido. ¿Cómo que la matan a Marisa? Al principio me cagaba de risa. La matan a Marisa definitivamente. ¿Pero la que la conocí? Estaba predestinada a morir. Ryan intentaba salvarla de un destino que no podía evitar. Quiero decir, ¿cuánto siguió la serie después de la muerte de Marisa? Una sola temporada. La temporada que inventaste vos, de la mantarraya. Sí, una mantarraya y chao. De hecho la última, ahora vamos a ver una sola historia. Vamos a ver la muerte que la tengo ahí. ¡Ay no! La hice más breve, obviamente. ¡Ay! Rayan siempre va a salvarla. Marisa. Marisa. Come back. Come back. No, eso fue ese tema. ¿Suena este tema real? Suena este tema real porque sonó la primera vez que ellos tuvieron como un intercambio amoroso en el segundo episodio. En el segundo episodio ellos pasan de ser como una mirada de lejos a decirse tipo, che, estamos reenganchados. Suena, aleluya. Resuelven que no van a estar juntos. No importa. Pregunta. ¿El choque es con una persona desconocida o con el surf? No, no, el choque es con Bolchok. Ah, con el surfer. Bolchok se obsesiona. Ella se está por ir el contexto. Ella se quiere, ya está harta de un sí. Sí, basta Bolchok, me voy. Me voy a la miérdota. El padre le dice, venite, tengo un laburo para vos en Grecia. Ryan le dice, yo te llevo de Seiza. Le iba a salir todo bien. Le iba a salir todo bien. Ryan la está. Y Bolchok la choca. Y viene Bolchok y dice, frena, frena, frena. La choca, la choca. Se la ponen con el auto y Marisa muere. Otra pregunta. Se Bolchok, hijo de putas. ¿Marisa y Ryan tienen en un momento un vínculo estable o es un chichoneo durante las tres temporadas? En la primera temporada están a full. Tienen on and off, como que entran en qué sé yo. En la segunda temporada se acercan, pero no terminan entrando mucho. Se dieron cuenta de que era más divertido tener a Marisa suelta. Se dieron cuenta de que era mejor tener a Marisa suelta. En la tercera temporada es un poco como que se alejan y se acercan, se terminan volviendo a acercar. Al final, Ryan siempre va a ir a salvar. Lo que digo, Ryan intenta salvarla de un futuro, de un destino que era inevitable. Sí, sí. Shakespeareano. Absolutamente Shakespeareano. Iba a pasar sí o sí y así es. Sí, sí. Succession es el hacker al lado de UC. Tercera razón por la que de UC es mejor que Breaking Bad. El L barra la G de del show, Jesse Pinkman se rescata y vive para hacer una peli innecesaria. Pésima. Marisa Cooper no se rescata nunca más y muere en su ley. Bien. ¿Cuál es su ley? La belleza y la estupidez. Y tenemos una, en la penúltima diapositiva, vamos a ver que tenemos una última temporada de la temporada número 4. Después de la muerte de Marisa, de UC sigue un año más con una protagonista que se llama Taylor, que no es una estúpida. Cobra protagonismo la hermana menor de Marisa, Caitlyn, que está ahí arriba y me parecía súper sexy. Y Seth y Summer terminan juntos y felices para siempre, que es lo más importante. Y igual acá la serie ya medio que la cancelan porque estaba total y completamente rota. Lo cual me lleva a la última, cuarta y última razón por la que de UC es mejor que Breaking Bad. Definición histórica, su lugar en la historia. Breaking Bad es posiblemente la serie más perfecta jamás creada, entre paréntesis, aburrido. Pero de UC es sexy, está dañada. Punto para UC, que es mejor que Breaking Bad. ¿Quién quiere salir con alguien perfecto? Nadie. Nadie. Navaja Crimen, Navaja Crime es la única persona del mundo que te puede contar sobre una serie que jamás viste en tu vida. Y engancharte y sentir cosas reales por los personajes. No, me puse mal con la muerte de Marisa. No, no, Marisa no me gustó nada. Pero pará, ¿sabés si es que la mataron por un tema contractual? Bueno, ya se venían llevando como el orto con la actriz. La actriz estaba subida un poni. Ah, se marichió heavy. Estaba subida un poni y medio que se puso en la tesitura de yo no tengo tele en mi casa. Incluso declaró tipo, declaró tipo, no, bueno, la gente que él mira nuestro show, que es medio que no está tan bueno. Y como que... Puteaba al público. Sí, como que menospreciaba al público. Como, ¿qué te pasa? Claro. Empezó a decir, no, porque a mí The O.C. no me permite hacer papeles en cine. Después no hizo ninguno. Claro. Nadie te había ofrecido nada. Nadie te había ofrecido nada, reina. Lo que sí igual, para mí la primera temporada es una temporada perfecta de telenovelas. Son 27 episodios que parecen muchos, pero son poquitos. Para una telenovela es realmente... Para mí The O.C. logró la temporada telenovelesca perfecta. Hoy por hoy, ¿dónde se puede ver The O.C.? En... HBO, decían acá. HBO. Sí. Acá lo que nos... ¿Encontramos los Simpsons? A ver, pues, yo me acordé... Siempre me causó gracia este chiste, pero nunca entendí bien. Son uno para el otro, Bart. Pues más vale que no, porque sabes que sigue tu peor pesadilla, una hermanita. Hola, Bart, te hice galletas. Gracias por nada, Cenicienta. Si no les importa, quiero ver ese programa sobre adolescentes en el condado de Orange. Mostyn, estaba buscando el anillo de mi ombligo en tu estudio y encontré esto. Esto le pertenece, ¿o no?, a Feder. Lo siento, Jade. Así nos comportamos en el condado de Orange. ¡Tú me engañaste! ¡Nuestra aventura interracial se terminó! Como quieras, vayamos a divertirnos a un parque temático. Por supuesto, nos divertiremos en los rápidos pie grandes. Y yo voy a navegar sobre un tronco. Esto me causaba mucha gracia, no sé por qué. El Snoopy con ellos y la canción. Vanquenla igual, sigue. Copyright. No con un límite. Tapelo. Esto, que el Snoopy lo chorea, me volvía loco. Que el Snoopy lo chorea, en el cal, lo lleva al cajero. Espectacular. Navaja Crimen. Hermoso. Hay audios. El Snoopy. El Snoopy.